El próximo jueves 22 de marzo Ganemos Jerez estrenará el documental Trileros del Agua dirigido por el periodista Ricardo Gamaza donde trata la privatización del agua. El trabajo se centra en la provincia de Cádiz a la que considera mapá escala de lo que ocurre en el conjunto del país. Coincidiendo con el Día Internacional del Agua, Ganemos Jerez va a estrenar el documental Trileros del Agua que ha encargado al periodista Ricardo Gamaza especializado en ecoperiodismo y premio Andalucía de Medio Ambiente. Según ha explicado Kika González, con el dinero que recibe el partido de diputación, han realizado este trabajo con dos claros objetivos, uno pedagógico y otro político. Queremos combatir esa ola mediática que hay ahora mismo a favor de las privatizaciones. Entendemos que hay dos maneras de celebrar el Día Mundial del Agua. Uno, estrenando este documental. Otro, hacerse una foto con Aqualia, estrenando una fuente. El vídeo, según su director, lleva consigo un trabajo de investigación de más de un año donde se ha descubierto la verdadera trama del agua. Hay muchos agentes involucrados, entre ellos, por supuesto, los responsables de muchos ayuntamientos que son los que han hecho, en muchos casos, que un derecho humano se convierta en un negocio para las grandes multinacionales, que son las que controlan ahora mismo el agua en toda España. Asegura que en el documental se refleja cómo los ciudadanos son usuarios cautivos de las grandes multinacionales, afirma que han descubierto paraísos fiscales y que también se ha querido dar voz a la ciudadanía. Este trabajo está centrado en la provincia de Cádiz, que dice que es un mapa a escala de lo que ocurre en el resto de España. El estreno del documental será el 22 de marzo a las 8 de la tarde en las bodegas de González Vías. Después se trasladará a ciudades como Valencia, Ferrol, Barcelona, Compostela o Huesca.